como se encuentran les mando un saludo niñas niños de cuarto grado esta semana sigo trabajando con las dos partes del tema del laberinto del fauno digo realmente dos partes pero no en realidad es una sola pero se repite ahora me lo vas a mandar así todo completo el ejercicio todo completo el tema hasta donde lo estamos viendo ahorita te va a llevar más o menos un minuto si lo tocas muy despacio se lo tocas no tan despacio ojo este tema no es un tema veloz es un arrullo entonces como es un arrullo va despacio pero pero dentro de ese de ese sentido no hay que exceder las velocidades en cuanto a la velocidad de ese sí quiero decir no son muy rápidas melodías por eso es que hay que tocarlas con mucha calma ahora me vas a enviar este ejercicio todo completo porque no lleva más de un minuto sale pero bueno te lleva más o menos un minuto y un poquitito tal vez más de un minuto por favor envían el tema completo para el final de esta semana recuerda que esa va a ser nuestra tarea alta de laberinto del fauno seguimos con ello pues vamos a trabajar y cualquier duda por aquí estoy manos a la obra la obra y Gracias por ver el video. 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 Y para el tema del laberinto del fauno vamos a usar posición de si, posición de la, posición de sol, posición de dos seis, posición de re seis. Y en esta ocasión vamos a usar posición también de fa sostenido cinco. Fíjate bien, para el fa sostenido cinco lo que vamos a hacer es como si tuviéramos un sol y vamos a agregar el dedo de la mano derecha, vamos a agregar nuestros dedos medio y anular estos dos, estos dos dedos en el orificio cinco y seis. ¿Te diste cuenta? Esto es aquí fa sostenido cinco, fa sostenido cinco. Y esas son todas las posiciones que vamos a ocupar nosotros en el laberinto del fauno para nuestra primera etapa. Bueno, ahora vamos a unir los dos párrafos del tema del tema del laberinto del fauno. No habrá repeticiones, simplemente iré cambiando el tema, la velocidad, perdón. ¿Lista? ¿Listo? Cuento. 1, 2, 3, 4, 1. Amén. 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 Muy bien. Entonces vamos a aumentar ahora Otra vez el tiempo Y vuelvo a contar Cuento Un, dos, tres, cuatro, un Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4, 1... 1, 2, 3, 4, 1... 1, 2, 3, 4, 1... 1, 2, 3, 4, 1... Fin del ejercicio. Nos estamos viendo. Por favor, que estén muy bien. Bye. Adiós.